¡Eso dice palmitas! ¡No, no, 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 no! Todas las muchachas aspiran al verlo Todos se alborotan al ver al muñeco Una por una las basa el muñeco Todas juntas las basa el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Este muñeco se pinta solito Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes ¡Órale, compadre! Felicidades, felicidades a la familia que está bailando Se está divirtiendo, hombre Está pues poniéndole el ambiente a la fiesta Eso, eso es bueno, eso nos da gusto Nosotros vamos a seguir adelante con más música y con más temas Por supuesto que sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!